La Palabra del Señor La Palabra del Señor Se radicó allí un año y medio enseñando la Palabra de Dios Durante el gobierno del procónsul Galeón en la calle a los judíos se confabularon contra Pablo Y lo condujeron ante el tribunal diciendo Este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley Pablo estaba por hablar cuando Galeón dijo a los judíos Si se tratara de algún crimen o de algún delito grave sería razonable que los atendiera Pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía El asunto les concierne a usted Entonces queridos amigos es interesante aquí varios elementos En primer lugar dice esta visión es decir la fuerza del espíritu Pero mongu es ajena a Pablo Que nosotros todos necesitamos esta fuerza y esta gracia del Señor Para poder ser movidos por su espíritu Y nos dice muy bien verdad No temas le dice el Señor a Pablo Sigue predicando y no te calles No te calles Ojalá que nosotros tampoco nunca nos callemos Ante los valores y los principios Que son simplemente urreros Que son simplemente personas que se quieren acomodar Con la gente que está haciendo mal Sabiendo que lo que estamos haciendo está mal Porque no hay nadie que no pueda darse cuenta De que está haciendo el mal Pero claro como No quiere decir este no te calles El no te calles se refiere al decir la verdad No tener miedo en predicar a Jesucristo Que nos llama a una verdadera conversión Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén No hay una verdadera conversión Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes